Mi nombre es Betty Alexandra Sousa Mozombite, pertenezco a la Igna Ticuna del Clan Tigre. Soy de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Amazonas, pero también afiliada a Trenzamos Somos Más. Uno de mis mensajes que quiero solicitar y pedir a nuestros gobernantes que van a tomar posesión de los próximos cargos en nuestros territorios es acogerse a las políticas públicas que se han creado en pro a la protección del medio ambiente de todo el bioma de la Amazonía. Considero que es de suma importancia que entre sus programas de gobierno la prioridad debe ser proteger el medio ambiente para la conservación y la protección de nuestra Amazonía.